Recorriendo entre penumbras hemos visto en esta vida que 70 años de viaje nos permiten observar Bajo las manos de pocos millones mueren antes Bajo las manos de pocos el planeta es desgastado Podemos ignorar por no poder pensar Podemos ignorar por no querer pensar Si nuestros ojos abriéramos tan oscuros y sombríos no verían nuestras almas pero verían el sol Escapando de la luz Deslizamos hacia el sueño Esquivándolo soleado Solo queremos jugar Se puede pensar para comer bien Se puede comer bien para poder pensar Así los viscerales los puede manejar Así los racionales cuestiona la voluntad Nuestros ojos entreabiertos permanecen en penumbra Algunos no ven Algunos no ven Algunos no ven y destruyen Otros sufren y no ven Poder pensar para tener poder Tener poder Tener poder para repartir bien Tener poder para ser visto bien Tener poder para destruir bien Libertad, consumir, acumular Dominar, derruchar, expropiar Ensuciar, contaminar, matar Elitizar, especular, discriminar Algunos antiguos han sido olvidados Nos enseñaron lo que es compartir Al repartir no debes elegir Partes iguales te beneficiarán Aprender para saber y no hacer Aprender aunque no pueda pensar Aprender para mejor ignorar A los que no pueden pensar Porque no pueden comer Música 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 Música